Cuatro personas fueron detenidas por parte de la Policía Judicial mediante sendos operativos en coordinación con la Fiscalía de Morrona, Santiago, este lunes 3 de mayo. Fueron cinco allanamientos y se retuvo también un taxi, una motocicleta y otros objetos, entre ellos, sustancias prohibidas por la ley. En rueda de prensa se dijo... La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, por medio de la Policía Judicial de la Subzona Morrona, Santiago, se realizó el día de hoy un operativo denominado Impacto 256, en donde se procedió a la captura de cuatro personas, las cuales estaban dedicadas al tráfico de sustancias, a las tentativas de asesinato, a la tenencia de armas de fuego. Por lo cual, este operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía, era producto de una investigación de hace unos dos meses que realizaron los agentes de la Policía Judicial de aquí, de la Subzona Morrona, Santiago, en donde estas cuatro personas que fueron detenidas se dedicaban al tráfico de sustancias, estas también involucradas en las tentativas de asesinatos y en los asesinatos que se han dado en otras provincias. El producto de este operativo se tiene como evidencias seis terminales móviles, dos balanzas, un vehículo tipo taxi, una motocicleta y varias sustancias sujetas a fiscalización, las cuales se encontraron en los cinco allanamientos que se realizaron hoy en diferentes lugares de la Subzona Morrona, Santiago. De la misma manera, debemos manifestar que estos aprendidos tienen un alto índice delictivo en procesos judiciales. Eso es lo que la Policía Nacional ha sacado ya de estos medios a cuatro personas, las cuales estarían causando daño a la sociedad de aquí de la Subzona Morrona, Santiago. Durante las investigaciones se ha logrado identificar a un líder, es decir, a un PPL que se encuentra en el Centro de Habilitación Social como alias del Aguas. Esta persona estaría desde el interior de este centro de rehabilitación manejando esta organización delictiva, la cual se dedicaba, como se manifestó anteriormente, al tráfico de sustancias, a tentativas de asesinato, a porte de armas de fuego. Eso es lo que nosotros hemos logrado identificar en las investigaciones policiales. Se realizaron en diferentes sectores de aquí de la Subzona en donde esta persona desde el interior operaba mediante medios tecnológicos. Se coordinaba con estas personas hoy aprendidas, las cuales cumplían las disposiciones que le daba esta persona. Entre esos tenemos como el manifiesto tentativas de asesinato a las cuales se dedicaban estas personas. El capitán Víctor Auguilla, jefe de la PJ, agregó detalles de este operativo, indicando que hay un extranjero entre los cuatro detenidos. El día de hoy la Policía Judicial, como indicaba mi mayor, se procedió a realizar el operativo 256, en donde la Policía Judicial desarticula una organización delictiva, la misma que estaba encargada de realizar el tráfico de sustancias de sujetas a fiscalización. Y de igual forma, uno de los integrantes también tendría que ver en una posible tentativa de asesinato. Como indicaba mi mayor, asimismo, es la persona que se identifica que pertenece o que es parte de esa organización, los choneros. De igual manera, la operación se realizó en la ciudad de Macas, en el cantón Huamboya, en varios lugares también de aquí dentro de la ciudad. Como indicaba, son cinco allanamientos y cuatro detenidos. Nosotros como Policía Nacional únicamente damos respuesta o damos los trabajos necesarios para que la ciudadanía se sienta segura. El resto, como ya estén distribuidos los PPL a nivel nacional, no nos compete a nosotros. Únicamente nosotros estamos para poder dar respuesta ante un evento delictivo o organizaciones que traten de causar las zozobras dentro de nuestra ciudad. Dentro de las investigaciones que tienen de carácter reservado en este momento, sabremos indicar o los agentes sabrán indicar todos los procesos que se hizo dentro de las investigaciones para poder establecer el modo operativo en cada uno de ellos. De los cuatro detenidos tenemos una mujer, tenemos tres varones, un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana. Si tenemos una persona que trabajaba en un taxi, de la misma forma integrante de esta organización. El operativo se denomina Impacto 256, de lo cual existieron cuatro detenidos, dos ecuatorianos de sexo masculino, una de sexo femenino y un extranjero, los cuales tienen procesos judiciales. Evidencias como un taxi, teléfonos celulares, sustancias catalogadas de la fiscalización. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.